¿Has oído hablar del linfoma anaplástico de células gigantes? Es una patología que se está hablando bastante de ella últimamente. ¿Y por qué será? Bueno, porque ustedes saben que la cirugía de aumento de senos es una de las cirugías que más se hace a nivel mundial cuando hablamos de cirugía plástica estética. Y resulta que se ha asociado el linfoma anaplástico de células gigantes con los implantes de senos. Entonces ahí hay mucha gente hoy en día preguntándose, ¿será que me hago cirugía de implante de senos? ¿Será porque me hago la cirugía me va a dar esa enfermedad? ¿O será que yo que tengo implantes me puede dar un linfoma? Y eso tiene un poquito, digamos, lo alborotado del tema en todo lo que son las redes. Pero básicamente es importante por eso dar educación. Educación al respecto. Entonces primero que todo el linfoma anaplástico de células gigantes ¿qué es? Es un tipo de cáncer. Es un linfoma. Segundo, es importante tener en cuenta que el linfoma anaplástico de células gigantes no es un linfoma del tejido mamario. No. Es un linfoma que se encuentra en una cicatriz que se hace alrededor del implante mamario. ¿Y qué se hace en ciertos casos? Importante tener en cuenta primero. Cuando colocamos un implante de senos, como es algo que no es del cuerpo, el cuerpo dice un momento, esto no es mío. Voy a rodearme de una cicatriz para aislarlo del cuerpo. Eso se llama una cápsula, que simplemente es la cicatriz que el cuerpo hace alrededor del implante de senos. Pero en ocasiones esa cicatriz se puede poner gruesa. Como cuando uno se corta en la piel y te queda una cicatriz gruesa o lo que a veces llamamos un queloide. Y eso puede pasar dentro de nuestro seno. Y cuando eso pasa, el seno se siente duro. Y cuando es duro, pues no es natural. O a veces se puede poner, cuando está duro, se sube un poco más ese seno y el otro queda natural. Entonces se ve, uno diría, chueco. Y no es bonito. Entonces, por eso, porque siempre que hemos puesto implantes de senos, algunas pacientes pueden presentar la contractura, se empezaron a inventar otra manera de hacer implantes de senos para que disminuyele el riesgo de esa contractura. Entonces, cuando se empezaron los implantes de senos en 1960, a los finales de los 60, las implantes de senos siempre tenían una cobertura lisa. Me refiero, lo que rodea el implante. Pero empezaron a ver, cuando empezamos a poner implantes allá atrás, en 1968, 70, que habían contracturas. Entonces, empezaron a decir, bueno, ¿qué podemos inventarnos para que no haya contractura o para que disminuya el riesgo? Entonces, inventaron los implantes que en la parte de afuera no eran lisos, sino que tenían una textura, se llaman texturizados. Y ahí salieron otros que tenían otro material diferente a la silicona, como por ejemplo el purioletano, que se ponía en la parte de afuera del implante, para tratar de que no hubiera contracturas capsulares. Más sin embargo, lo que se empezó a encontrar era que se asociaba esta enfermedad que estamos hablando hoy, difoma anaplásico de células gigantes con implantes de senos. Entonces, empezaron a hacer una investigación que duró 10 años, que hizo la FDA, y en la investigación encontraron que resulta que sí, sí se presentaba más en pacientes con implantes de senos que en otras pacientes, digamos lo que en la población en general, o pacientes con otro tipo de implantes, con implantes de rodillo, de cadera. Sí, era más frecuente en pacientes con implantes de senos. Pero, lo importante del estudio es que ese aumento se daba en pacientes que tenían implantes de senos, pero prótesis texturizadas, no en prótesis lisas. La pregunta es ¿por qué? Bueno, todavía no se ha resuelto esa pregunta del todo, pero al parecer se cree que como el implante tiene una textura, como una lijita afuera, eso hace que todo el tiempo el tejido mamario tenga una inflamación, una inflamación, una inflamación crónica. Y esa inflamación crónica hace que se desarrolle ese linfoma anaplásico de cédula gigante. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en contactarte al www.dreglinatriana.com o síguenos en nuestras redes. Ahí estamos listos a contestarte siempre. Las redes mías, aquí abajo.